Buenas noches, ¿con quién hablo, dónde y cómo te puedo ayudar? Pues realmente yo quisiera vivir de eso, o sea, mi pregunta es, ¿cómo puedo monetizar las artes marciales y poder vivir de ello? Y más en esta era que se va a hacer digital y la gente, yo creo que en algún momento siento que la va a necesitar y va a abrir los ojos para poder, pues, comenzar a forjar acero. ¿Tienes algún tipo de, o sea, me imagino que tienes experiencia en las artes marciales? Cuéntame un poco de tu experiencia. Claro, ya llevo, pues, tiempo entrenando. Entreno, pues, desde los 16 años aproximadamente. Y la verdad es que, pues, sí siento que es algo con lo que me siento conectado. Y, o sea, mi pregunta es, ¿realmente se puede monetizar? Porque mi maestro, pues, de hecho me ha dado muchas oportunidades y hasta siento que, o sea, veo las, pues, ahora sí que veo como que las conexiones y mi maestro, pues, me ha dado mucha oportunidad. Soy de los que más le echan ganas en la clase. O sea, mi maestro ve la, pues, la... Pero, ¿qué arte marcial es y qué grado tienes? Pues, ahorita estoy entrenando, entrené al principio el kickboxing. Empecé con el kickboxing porque, pues, no sabía de artes marciales y cuando quise aprender fue lo primero que me metí al kickboxing. Y mi maestro vio que sí, sí, avancé bastante tiempo. Nunca hice exámenes realmente, te voy a ser sincero. Nunca hice exámenes, pero sí avancé a cierto grado. Y la verdad, como la mensualidad es bastante cara para mí, no tengo un recurso de dónde pagar. Mi maestro vio que yo, pues, le echaba bastantes ganas y hasta ahora me ha dicho que no hay problema con que no pague la mensualidad porque son clases privadas, son muy particulares y, la verdad, son, pues, bastante caras. Y él vio que yo tengo como que esas ganas de querer aprender bastante y ahora me encuentro entrenando Muay Thai. Y sí me ha dado la oportunidad de seguir entrenando sin la, pues, la necesidad de seguir pagando. Y el problema es, ¿has ganado torneos? ¿Tienes títulos? ¿Tienes algo? ¿Cinturones? Lo que yo te recomendaría es, si tu maestro te está dando esa oportunidad, agradecelo al ayudarle. Seguramente tiene grupos menos avanzados. Entonces, primero hay que empezar a trabajar con los demás grupos. Primero hay que ser un maestro para poder enseñar algo, ¿cierto? Entonces, necesitas toda la experiencia. Y esta es la neta de el sable de la verdad. Necesitas la experiencia y no solamente la experiencia, sino respaldar esa experiencia, ser congruente con lo que tú quieres vender. Entonces, primero hay que ser maestro. Yo te recomendaría que lo hagas de manera gratuita o en reciprocidad a la facilidad y a la ventaja que se te está dando. Y listo, ¿no? O sea, hay que regresar ese valor. Hay que regresar lo que uno está obteniendo. Pero no solo eso, sino hay que buscar calificar las competencias que uno tiene. Hay que buscar estos atributos. Hay que buscar respaldarlos. Hay que ser congruente. En GS estamos hablando constantemente de la congruencia. Entonces, eso es importante, ¿no? La congruencia es lo más, más importante que existe en un maestro. Y por eso constantemente nosotros decimos, no quieres ser un maestro patito. Quieres ser un maestro que camine, como dicen en inglés, walk the talk. Walk the talk. ¿Qué quiere decir esto? Que eres congruente. Entonces, ¿qué te recomiendo hacer? Eso. Que primero seas un maestro y luego, y por lo que escogí tu pregunta, es porque tu pregunta tenía que ver con la digitalización y el entrenar artes marciales o algún otro tipo de cosa que tenías que entrenar mano a mano, cara a cara. Y como tú ya sabes, a mí me encanta el jiu-jitsu. Es una de las artes marciales que más me gusta. Y tuve la fortuna de estar entrenando intensivo en el dojo con Marcelo García. Y lo voy a volver a hacer ahora, probablemente este verano. Pero algo que vi que estaban haciendo ya con Marcelo García, que es como el ninja de ninjas de jiu-jitsu. No sé si te suena el nombre, pero bueno, si no búscalo, es un crack. Sí, lo conozco. Es el mejor del mundo. Y algo que estaban haciendo era filmar varias de las lecciones que nosotros teníamos. Los filmaban y hacían como, tienen como una membresía, como un espacio de miembros. Imagínate el podcast, pero con lecciones de los movimientos más importantes de Marcelo. Entonces, eso era solo para miembros. Es solo para miembros. Se cobra una membresía. Las personas practican lo que están ahí. Obviamente, de nada sirve que nada más lo veas. Tienes que practicarlo. Y no solamente practicarlo, sino comentar al respecto. Un poco como de feedback para preguntas y demás. Entonces, ese es el futuro. He visto que varios dojos están haciendo sus programas en línea. Otros que, por ejemplo, te dicen, mira, estos son los suplementos que recomendamos para nuestros atletas. Esto es lo que recomendamos. La dieta. Entonces, se vuelve como un programa integral. No solamente de las artes marciales, sino, por ejemplo, la dieta. Los ejercicios, por si es necesario entrenar. Yo me acuerdo muy bien que iba a las clases y también hacía rutina de ejercicios. Entonces, ambas cosas para ir necesitas también mucha fuerza. Entonces, esta oportunidad que existe de poner como una área de miembros para cada uno de los dojos o clubes, te va a permitir hacer esto. Entonces, yo te recomendaría como primero empezar con eso, de enseñarlo. Pero si ya lo estás haciendo, podrías empezar a grabar con tu maestro un programa o te puedes asociar con él. Le podrías decir, oye, por ejemplo, si tu maestro sí tiene como el respaldo de la experiencia, el respaldo de los grados y todo lo demás, podrías decirle y tú proponerle agregar valor y, de alguna manera, darle las gracias por todo el valor que te ha regalado. Decirle, oye, yo sé que este es un momento difícil, vamos a digitalizar todo esto. Y verte con él, grabarse y empezar las lecciones en línea, mandarles la invitación a todos los miembros y tener adentro tu programa de alimentación, el programa de suplementación, el programa de ejercicios en casa y el programa, obviamente, de las técnicas. Eso es lo que yo estaría haciendo ahorita y que muchos están haciendo ya. Bueno, que muchos antes ya lo estaban haciendo. Sí, porque, bueno, yo desde que empezó esto de la crisis, mi maestro tuvo que cerrar su gimnasio porque él tiene su gimnasio. Sí. Y, pues, yo sí me preocupé, la verdad, sentí muy, muy feo y quise, de alguna manera, ayudarlo, pero no sabía cómo. Porque, pues, sí se me vino a lo de digitalizar todo esto, pero yo decía, o sea, cómo vas a corregir a las personas, o sea, no están contigo en el momento. Cómo vas a corregir los movimientos, el ataque, el agarre, o sea, el sparring también es necesario para el entrenamiento. Y, pues, de alguna manera, no sabía cómo hacerlo y también, o sea, que los, pues, los que estén entrenando sean congruentes con lo que, si vas a subir un video, cómo vas a saber que lo están haciendo bien. Claro. O sea, en el momento, cómo los vas a estar corrigiendo y, pues, no sabía cómo hacerlo y, hasta el momento, mi maestro, pues, no ha abierto su gimnasio y, sí, de alguna manera, lo quiero ayudar. Bueno, pues, es que enseñale este video y vean ejemplos. Ya te acabo de poner el ejemplo de Marcelo García y así hay muchas personas que están haciendo sus, como sus, sus entrenamientos en línea. Están, te digo, poniendo y lo están acompañando no solo de las técnicas, sino lo están acompañando de las recomendaciones, de cosas. Por ejemplo, las, lo que va a funcionar muy bien es que tú y tu maestro compartan como lo, las partes como más importantes, los hacks, por decirlo así, solamente para el área de miembros. Porque todos los que entrenamos artes marciales sabemos que existen como ciertas cositas que hacen toda la diferencia, ¿no? Pueden ser cosas muy tontas para, para, o sea, si alguien se lo dice si no tiene el entrenamiento, puede decir, pues, ¿qué es eso, no? Pero ya haciéndolo y diciéndolo a una persona, no, es que la patada va de esta, nada más da un giro así, ¿no? Por decirlo así. O tu rodilla avanza la más. O cosas muy pequeñas. Yo recuerdo que eran cosas muy, muy pequeñas las que hacían la grande diferencia. Ese tipo de cosas funciona muy bien. Esas son las que hay que compartir. Entonces, ¿los videos tendrían que ser extensos, por así decirlo, para que de alguna manera las personas que lo vean lo entiendan? Sí. Sí. Tiene que ser articulado, obviamente, para las personas que son del área de miembros y que están pagando el valor. Y como te digo, no solo eso, sino también la dieta, los ejercicios, la suplementación, etc. ¿Y qué masterclass me recomiendas para poder empezar a digitalizar esto o de una manera ayudar a mi maestro? Yo te diría, primero agregar el valor de decir, oye, vamos a, igual puedes empezar, no necesitas gran calidad, simple y sencillamente empezar a grabar. Empezar con la plataforma, empezar una página en línea, empezar a grabar y primero contactar a todos los alumnos, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a tener esta área de miembros y te gustaría formar parte de esto y listo. Y eso lo puedes complementar y lo voy a poner aquí en Emprendedor Digital. Muy importante. Ok. Sí, porque, pues yo creo que sí podría ser algo mi maestro, porque él es cuarto dan en kickboxing y en otras artes marciales. Y yo creo que, bueno, de hecho, él conoce a bastantes escuelas del país. O sea, su conocimiento ya es muy extenso. Él es campeón, pues, internacional de la IKTA. Y, pues, yo creo que si lo intento, yo creo que sí podría salir muy bien esto. Pues a integrarlo. No, no hay más. Y ese es el sable de la verdad para las artes marciales esta noche. Y que tienes que aprender a Emprendedor Digital. Eso es lo más, eso es lo más importante. Emprendedor Digital. ¿Sale? Ok. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, Jerry. Gracias a ti. Gracias. Gracias.